Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cobro caso obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género… Perdón, no está tomando agua, está hablando, le ruego, por favor… Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, una área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado, yo soy responsable de mantener el orden en esta sesión, en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Lo que sí hago de su conocimiento es que hay un protocolo aprobado por el instituto, respaldado por un consejo honorario de salud y establece el uso obligatorio permanente del cubrebocas cuando se esté en las instalaciones del instituto. Cuando tome agua, usted con todo gusto, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza. Lo único es, le comento y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente, el responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además… Le agradecería mucho que pudiéramos, por respeto recíproco, ceñernos a las mismas. Tiene usted la palabra, diputado. Bien, consejero presidente, no le estoy faltando al respeto ni a usted ni a ningún miembro del consejo, les pido que respeten mi derecho constitucional de libre manifestación, que no me obliga a estar amordazado y usted no me puede imponer un reglamento de su institución. De aquí no se censura a nadie, pero hay normas que vigen en este instituto. Le quiero comentar, diputado, usted aquí no viene como diputado, viene como consejero del Poder Legislativo y forma parte del Instituto Nacional Electoral. Usted es un integrante del Consejo General y como integrante del Consejo General, al igual que todos, consejeras, representantes, consejeros del Poder Legislativo, estamos obligados por responsabilidad y además por apego al principio de legalidad que rige las funciones de esta institución a atender lo que son los protocolos sanitarios que están establecidos en cada instancia. Estos protocolos pudieron haberse impugnado, si no tienen validez no lo fueron, tienen vigencia en este instituto. Le ruego a todos que nos ceñamos a lo que son las normas de procedimiento del instituto, con independencia de que eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Procedimiento también. Adelante, tiene una moción, señor diputado. Sí, antes de intervenir, les pediría que no me falten al respeto. Yo estoy aquí en mi condición de diputado federal, no estoy en otra condición, no podría estar en este lugar si no fuera diputado federal. Estoy en la representación de la fracción parlamentaria, el fuero no se quita y se pone, es algo que es permanente.